La vicepresidenta primera dejó claro que la institución provincial realizó todos los trámites que fueron necesarios para instar a la declaración que se prevé favorable para el 27 de marzo. El próximo 27 de este mes de marzo tendremos la gran noticia. Pero hay que ser prudentes, hay que ser prudentes, porque así también nos lo piden desde la propia organización de la Unesco y de esta forma hemos llevado a cabo todo el proceso siguiendo escrupulosamente todas las recomendaciones de los expertos. Las Administraciones debemos impulsar el proyecto, como hemos venido haciendo hasta ahora, debemos apoyarlo, como venimos haciendo hasta el último instante, y tomar esta fase final con mucho respeto al trabajo llevado a cabo por la organización, por la Unesco. Porque la propia organización no permite ningún tipo de injerencia política en la toma de su decisión. La declaración, si se consigue, contribuirá a poner en valor el excepcional patrimonio geológico y los recursos naturales y culturales que acredita un territorio en el que están incluidos 40 municipios de la provincia. Estamos muy orgullosos del trabajo efectivamente realizado hasta llegar a tan esperado momento, el momento de la declaración de Geoparque. Ha sido un trabajo muy laborioso el realizado por esta institución provincial y los técnicos que hoy dos de ellos me acompañan, Alfonso Martín Grande y Conchi Labrador. Y a puertas de conseguir esta declaración, quiero desde aquí agradecer, en primer lugar, a todas las personas implicadas en este proyecto que creyeron y que confiaron en él y que a pocos días de ser ya una realidad conviene recordar y reconocer. La inclusión del Geoparque Volcanes de Calatrava en la red mundial de la UNESCO pone en la provincia de Ciudad Real y más concretamente al territorio afectado, a esos 40 municipios los va a poner en el mapa turístico mundial, lo cual supone un importante impulso económico, cultural y social para las comarcas de Campo de Calatrava, de Puerto Llano y de Almadén, como todos conocemos. Y además, pues como sabemos, algunas de sus zonas especialmente castigadas por la despoblación. El Geoparque Volcanes de Calatrava-Ciudad Real será evaluado cada cuatro años por la UNESCO, ya que este organismo no hace declaraciones de por vida. Se puede retirar si no se realizan acciones que impulsen el desarrollo del territorio.